Donde esté, hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Y ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Yo te la doy Yo te la doy Yo te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Alberto Álvaro Ese aplauso para el maestro Tú me sabes bien cuidar Tú lo sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Y todo, 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 todo lo triste soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida Hay quien en mi vida Que yo se las doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Júrame que no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Yo te lo pido y te lo pido y se los pido Yo te lo pido Por favor Yo te lo pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido y se los pido y se los pido Yo te lo pido y se los pido y se los pido y se los pido